Pujo van y pujo vienen Pujo van y pujo vienen El parto fue escandaloso Nací y rodó por el piso Fue el mejor chiste que hizo Y nunca más fue gracioso Oto por oto Van por calzave Te pasa gato por liebre Porque oto tiene la llave Oto por oto Ay, qué tormento Como hay que aguantar paquete De oto con su experimento Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Oto por Oto Programa que seguimos tratando de mejorar Ustedes son un público muy exigente Nos escriben, nos llaman Y realmente la única solución que encontramos es clonarnos Necesitamos más gente Otro la llave, otro jape director Otro yo, otro labanero Necesitamos más gente Por eso la idea es clonarnos No sé si ustedes saben que la clonación se puso de moda hace un tiempo Que cogieron una ovejita Le sacaron la célula Y de una oveja Sacaron dos Ustedes se imaginan Tener la clonación aquí Ahí no hay faltante de ningún tipo Tú entras a un almacén y empiezas a clonar A clonar, a clonar Y si podemos clonar Si se clonó una oveja ¿Por qué no podemos clonar una vaca? Ustedes se imaginan poder clonar una No se imaginan nada Olvídense de la clonación del animalito ese Porque va a ser más problemas que soluciones Ahora sí yo creo que la clonación humana es necesaria Sobre todo para nosotros Porque tú puedes tener más gente a partir de ti mismo Excepto la suegra Eso sí nos lo clonan Porque si una suegra Usted lo sabe Si una suegra es un problema Imagínense dos Pero uno mismo sí se puede clonar Por ejemplo yo Si yo me clono Para mí sería muy cómodo Ustedes se imaginan Que a mí me llamen Eso sí nadie se puede enterar De que yo estoy clonado Porque si me llaman a una actividad Por ejemplo Fin del verano Cuatro de la tarde Una tarima En el medio de la playa Al sol ¿Qué hago yo? Clon Asume Y yo puedo quedarme en la casa Preparando unos guiones Inauguración de festival De artistas aficionados Que eso es un maratón interminable De alguna universidad Clon Asume Y yo me quedo haciendo otras cosas Una fiesta En un hotel cinco estrellas Con bambán tocando Clon Descansa Descansa que te vas a fundir Esa la asumo yo Además tener un clon Alegraría A mi esposa Porque ya Por ejemplo Uno siempre está cansado Del trabajo Las actividades Y a veces uno no puede responder Como pareja Si yo tengo un clon Ya unas veces Doy el paso al frente yo Y la otra vez Clon Asume Y así mi esposa Puede lograr Lo que me está pidiendo Hace años Tener sexo Dos veces al mes Lo ideal sería Que nadie sepa Que yo tengo el clon Incluso ni mi familia Para poder hacer estas cosas Y ahí viene el único problema Si nadie se entera El clon y yo Tenemos que vivir De lo mismo que vivo yo Con este cuerpo Que es el mismo Que va a tener el clon Ustedes se imaginan Nosotros dos Viviendo De una cuota Yo soy un ser humano Y lo entiendo Pero quien le explica Al clon Por muy clon que sea Que tiene que aceptar eso Lo otro sería Declararlo Es decir Ya no es Que sea por la izquierda Lo voy a declarar Somos dos Como si fuéramos jimagua Ahí viene otro problema Tienes que llevarlo En carne de identidad Hay que ir a vivienda Medir los metros cuadrados A lo mejor no te cabe Y yo digo Si no me cabe el clon ¿Dónde? Meto el clon Porque voy a tener Que tener el clon En mi espalda Caballero En fin Lo que tenemos que hacer Es trabajar Si podemos clonar No lo hacemos Y si no Seguimos en esto Que se llama Oto por Oto Tratando de mejorar Bueno de todas las entrevistas Que voy a hacer En este paquete De programa Esta para mi Es la más difícil Al punto que la voy a hacer Triste Cabizbajo Pensativo Meditabundo Y compungido Adelante Reynier González Esto es a los cristianos Bueno Él se deja cuadritos Yo bolita Me paré Siempre la gente me dice Que yo me veo alto En la televisión Pero que es que bajito soy Siempre hay uno Que está peor que tú Sí Mira Mira Un regalo que te quiero hacer Un caramelo Vamos a ver Reynier Adelante Siéntate Primero que todo Muchísimas Ya te puedes sentar Muchísimas gracias Por estar aquí Sé que has venido Algo asustado Pero Eres El locutor Parejo Más querido Y más cuestionado En En la locución Deportiva cubana Lo sabes ¿no? Bueno No sé Yo trato de hacer mi trabajo Los otros lo ponen los demás Llegaste a esa profesión Porque te gusta O porque no En el deporte No dabas No Bueno Casi todos los narradores deportivos Somos deportistas frustrados Con este cuerpo ¿Tú crees que podría practicar algo? Creo que eres el único Que abiertamente Da Preferencia A un equipo O no ¿Es así? No Yo digo lo que pienso Después los demás Ponen los otros Yo Ni le voy El único equipo Al cual yo le voy No despierta pasión El Valencia El Valencia Pero Pero ¿Y el que menos pasión Te despierta? No El que peor juega No es así No, no Si es así Algunos piensan De que porque yo he sido crítico Con Messi Tengo algo en contra del Barcelona Todo lo contrario Para mí el Barcelona Es el equipo que mejor fútbol Ha jugado en este siglo Sí Lo que sucede es que el Barcelona No es Messi Es más que un club Los que están equivocados Son los que creen Que el Barcelona es Messi Tiene más de 100 años de historia ¿Todavía? Ah, no No, porque yo sé por dónde tú vienes No, yo no vengo por ningún lado Yo no vengo por ningún lado Si usted está aquí ¿Por dónde voy a ir? Eres famoso Por lo apasionado Que narras Que contrasta muchas veces Con lo pasivo De la mayoría De los locutores O narradores deportivos cubanos ¿A qué se debe esto? A mi carácter Pero no creo Creo que nosotros Tenemos narradores También apasionados Lo que sucede Es que cada cual Tiene un estilo Y lo plasma Y yo creo que tiene que ver Con la personalidad también Tú me conoces Como yo soy Sí Sí, pero no, no, no Yo te conozco como eres Pero no eres tan activo Como cuando narra Sigues a alguien Lo hiciste pensando En algún narrador Uno tiene sus preferencias A mí me gustaba mucho Como narraba Yo creo que todavía Lo hace muy bien René Navarro Aunque está retirado Para mí Un narrador excepcional El Toro Rodríguez Que tiene una voz Espectacular El béisbol Como lo hacía el Toro Rodríguez Casi que imposible Esa voz Es única Bueno Ya vamos a llegar Se impone La pregunta Messi Yo siempre digo Cuando coincidimos Que la relación De él con Messi Demuestra Que un enano Siempre odia A otro enano Esa frase es tuya Aunque yo la he dicho Muchas veces Es verdad que Messi Te negó una entrevista Alguna vez No hombre no Jamás Nunca Ni le Pude haberle hecho Una entrevista En el mundial de 2014 Yo trabajé Con un equipo Argentino En el 2014 Con Maradona En Desurda Canal 7 Jamás A mí no me ha dicho nada A otro sí A mí nunca nada No, no Pero la entrevista Es para ti Ah ya bueno No me negó nada ¿Qué problema Tienes con Messi? Ninguno Messi es un futbolista Extraordinario Fíjense Esto Confesión No es de grande Porque no No es de grande Pero este hombre Va a ser una confesión Que no la ha dicho En ningún lado Dime ¿Qué crees de Messi De verdad? Messi es un futbolista Extraordinario Un hombre Con un nivel Futbolístico Que en este momento Yo creo que no lo tienen Otros Pero Pero Y es lo que le duele A sus seguidores O a sus ultra Seguidores No tiene carácter Cuando tiene que ganar Y mostrar el carácter No lo ha hecho Lleva nueve Torneos con su selección Sin haber ganado nada Casi el número Que tiene en la espalda ¿Y si te dan a escoger Entre Cristiano y Messi? Ninguno de los dos Es el tipo de futbolista Que yo preferiría Pero Si es para decidir Un partido Cristiano Si es para jugar Un torneo largo Como la Liga Por ejemplo Messi Si te dieran a escoger Un futbolista A tener un equipo Que tú vas a dirigir ¿A quién escogerías? Mira Me encanta Toni Kroos El alemán Un futbolista Extraordinario Que maneja los hilos Del partido Xavi e Iniesta Para mí eran Dos referentes Que lamentablemente Bueno El padre de tiempo Alcanza a todo el mundo Pero Son dos futbolistas Irrepetibles Para mí Y por suerte Para los que les gusta El buen fútbol Jugaron juntos Ya Ya pasó lo malo Lo más malo Sí, sí Esto es Yo te he tenido una pregunta Dale No he terminado contigo Hay una fuente Que me dijo Que quién es el único Pelotero En la Liga de la Bamba Que ha bateado 23-0 A ver Yo estoy en un torneo En un torneo Se llama El Melón Allá en Jaimanita Saludo a toda la gente Del torneo Que por problemas personales Yo a ti De 23-0 Pero los que saben De pelota El bateo es una cosa Que lleva concentración Tú me has visto jugando Yo estoy el día entero En la bobería Yo no puedo concentrarme Queremos hacerte un regalo Por favor El modelo Bueno, tú sabes Que esto es un programa De bajo presupuesto Hay mucho Tenemos muchos modelos Pero esto es lo que tenemos Salúdalo ahí Vamos, vamos Vamos Loco por coger cámara Mira ¿Pero qué es esto? Esto es un regalo Esto no es el regalo El regalo es esto Queremos regalarte esto Para que tengas presente Si tú dices Que con la selección Él no gana Este es un regalo Que te quiere hacer El Messi ¿No? No, no, no Nosotros con Messi Ah, yo pensé que Messi No, no, no Hay quien le recarga El teléfono y todo Messi ¿Sí? Sí Ahora Lo otro Reinier González ¿Está dispuesto A hacer una prueba De dominio del balón Contra Otto Ortiz? No Tú me ganas fácil No, no, no Si tú sabes que lo mío Es la pelota Yo no sé de fútbol Dime, lo hacemos Ven para acá Aplauso para ese hombre Que está más nervioso que yo No, no, esto está Qué abuso Yo sabía que aquí me iban a hacer Entonces Yo lo voy a hacer con la cabeza ¿De verdad? Vamos El que más dominios haga Es el que gana Reinier González Contra Otto T No, empieza tú No, no, no El invitado Usted es el invitado Usted es el invitado Vamos Uno Dos Si el tumbador Te da una galleta No estudie pa' foca No estudie pa' foca Ya, entonces Otto Ortiz Por favor Venga Al Pero esto es ¿Qué cosa es? Sácame tu carnet Por favor No, no Este es Otto Ortiz Junior Junior Que va a ser El dominio del balón Adelante Con la cabeza No, no Con la cabeza Con la cabeza Con la cabeza Con lo que tú quieras Dos Empatado Pero qué volaron Con el tumbador Vamos al desempate Con el pie Vamos Jape, discúlpame Tres Pero viene en tenis Y yo en zapato Pero Cuatro 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 Decididamente Usted es muy malo Por eso me dediqué a la narración Y nosotros No nos quedamos atrás Muchísimas gracias Reinier Por estar aquí Somos admiradores tuyos Lo haces con pasión Lo haces con amor Y es lo más importante Y el deporte Es algo que mueve Multitudes Como las mujeres Para los hombres Y los hombres Para las mujeres Incluso Algunos hombres Para otros hombres En fin En fin Se mueven Pasiones Bueno Y usted siga con nosotros En esto que se llama Otto por Otto Ahora con Reinier ¡Suscríbete! 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 Y ya estamos en la sección Reportando Noticias nacionales Internacionales Pases a todo el mundo Y videos Interesantes Increíble Que las únicas llamadas Que hemos recibido De este programa Es quejándose Por las noticias Que pusimos hace poco De un bar Donde se acarician ratas Todo el mundo Ha llamado Para decir que son animales Sucios Asquerosos Usted Si llamó Está equivocado O equivocada Y para que vea Que es mentira Mire este video El Centro Promotor del Humor Representa Y sin embargo Se mueve Espectáculo humorístico musical Con la charanga latina En el teatro Carlos Mar Y sin embargo Se mueve Y para que usted vea Que lo maravilloso existe Nos vamos directamente A nuestro solar Desde el cerro El maravilloso Habana Si mis ojos Te abandonarán Vaya la llave Cartelito y todo En el solar El maravilloso El cerro Te está cogiendo A usted Sí, sí Pero no fue para eso Que yo te llamé aquí Mira Compañero Cheo Y valga la redundancia Tú eres el guapo Por cuenta propia De este solar Sí, pero atiéndeme Legal Legal Yo tengo mi vector fiscal Yo tengo mi permiso Muchos bofetones Tuve que dar yo Para resolver esto Así que Sí, pero veo que está trabajando Fuera de tu demarcación territorial Yo Sí, esa galleta No te la dieron aquí En el solar este No, eso fue Una discusión que tuve Con la esposa En fin Olvídate eso Ya, yo Ya, está bien, está bien Para lo que te llamé Mira Necesito que tú me ayudes Se perdieron dos sacos de cemento No fui yo Bueno, yo no te estoy echando La culpa de nada Eran dos sacos de cemento Que teníamos para reparar La fachada del solar Se perdieron Y ahora nadie quiere decir De un alcan Bebe, bebe Porque Usted el mes pasado No habían arreglado esto Hablas bajito Y tú hablas bien Mira El problema es que ya he hecho Seis reuniones Y nadie quiere decir nada Incluso dije Que al que cooperara Lo iba a poner en el mural Como vanguardia Y me hicieron caso con eso Yo necesito tu cooperación Yo te voy a ayudar Pero no me pongan en el mural No me pongan en el mural Para todo el solar Y voy a pitar Tienen que aparecer Los dos sacos de cemento Cállate O me sirve Cállate Eso pesado Ahora suba si tú eres hombre Corte Tiempo Repetimos Oye, lejos Yo no puedo vapear un solar entero Si yo con uno Me cuesta trabajo Dime tú con toda esta gente No, no, no Me coja pa' eso Me coja pa' eso Ven acá mijo Y todos los eventos Eso que tú vas a la extranjera Porque yo sí te sé Estoy siguiendo Mira, fuiste Al primer congreso La bofetá sin mano Fuiste al simposio Agáchate que viene la pedra El guapo y su entorno Algo tú tienes que saber de ahí Atiende, atiende Atiende, no te confundas Esos eventos son teóricos Y yo estoy más tiempo En las tiendas Que en el aula Aparte Esos eventos Yo llevo liquidados Porque ahí sí hay que guapear Guapea el evento Guapea la visa Guapea el día Guapea allá en las tiendas Allá en los maletines Y pa' cómo Cuando aterriza Que llegan aquí A guapear Oye Si tú quieres seguir guapeando En arena internacional Averígame Quién se llevó los dos sacos de cemento O no viajan más ¿Qué te parece? Me parece tremendo pie Pero sirvió Es más En el último evento Yo fui un día a clase Porque iban a dar merienda Y hay una técnica nueva Me enteré de lo tuyo No, no No lo mío No El explote ese que hubo Eso fue este No No Que la técnica se llama Me enteré de lo tuyo Ah, ya Y ahí la gente habla ¿Viste? Sin nada Sin violencia Ya, sí, sí, sí Explícame En qué consiste eso Atiéndeme Un rato después O sea Mata y dice Se oye Se oye Dime si me oyes No grites tanto No grites tanto No grites tanto No grites tanto Claro que te oigo Si estás a 30 centímetros de mí ¿Qué estás para robar? Cuidado, cuidado, cuidado Dale, dale, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Pues sí! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Y Dios! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Che o miel de pulga! ¡El que lo prueba lo divulga! ¡Míralo! ¡El cien pies y el zapato! ¡La rata venenosa! ¡El caballo que come libros! ¡El animal! ¿Tú sabes lo que le pasó Al último que me dijo animal? No, no, no Tranquilo Ni sé Ni me interesa Tranquilo Que yo sé Donde Kate lleva la mermelada Dígame usted, compañero Silvio El mío Nada Te estás buscando Porque tengo un dinerito Tengo una balita ahí clavada Y quisiera invertir Hacer un negocio No, no, chico No me propongas hacer negocio Yo estoy quitado, hermano Lo mío es hacer negocio Los dos primeros días del mes ¿Sí? Tú sabes que los míos Son los mandados Pa' aquí y pa' allá Ah, pero no te hagas Si tú eres Tú le conoces Dime Le metemos Dime algo Dame un pie Un pie La construcción Materiales No sé Dime algo No, no, no sé nada de eso Compadre ¿Cómo que no sabes nada de eso? No, no sé nada de eso Te voy a decir más Yo me enteré de lo tuyo ¿Quién te lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Este, el... Ah, chico Es el flaco El flaco No le vendí nada Yo le cambié No te oigo, no te oigo Habla aquí Yo no le vendí nada Habla, habla Yo le cambié Lo que pasa Que había una pila De sacos de arena Y de polvo de piedra Y eran tantos Que yo dije Bueno, le voy a cambiar Por unos sacos De cemento blanco Porque a la llave Le hace falta ¿Me entiendes? Buenas noches Compañero vecino ¿Qué tal? Cheo, nos vemos Que estoy más parqueado Camina El mío Sirvió, oíste Sirvió ¿Para qué tú Abre la ventana Si ya el tipo Está hablando Porque mira Yo estaba pensando Que mejor dejamos Eso del polvo de piedra Y la arena En definitiva Cualquiera te da un saco de arena Tú vas al río Es bujía Es mío Y qué puro Con el mayor respeto ¿Cómo está usted? Bien, gracias Yo no he visto nada Ni me preguntan nada Además, no me gusta Que los hombres me den No Oye, ¿para qué tú formas eso? Si yo no tengo que preguntar nada Tú sabes que no tengo que preguntar nada Porque yo aquí en este solar Lo sé todo Fíjate, si yo lo sé todo Me enteré de lo tuyo, lobo Me enteré de lo tuyo ¿Y qué es lo mío, Cheo? Ah, porque tú no sabes Quieres ver Como grito aquí Lo que te pasó Está bueno ya, lobo Vas a despertar todo el solar Imagínate, vas a despertar nada Aquí, aquí, aquí Oye, tú mira La galleta que a mí me dio Sí, permiso, permiso Que usted no tiene que ¿Por qué estar hablando tanto? Usted me ha estado a mí Para que yo lo defendiera Todo lo que usted quiera preguntarme Me lo pregunta a mí Él es el compañero recluso Bueno, recluso no defendido Miren ese muchacho Muchacho, bueno Esa familia Que le quiere achacar cosas Miren ese rostro Miren ese muchacho Un muchacho A mí, a vosotros A vosotros A mí, a esas manos de barata Te pusiste a la sortija No hay Muchachos humildes Muchachos que no tienen Ni antecedentes penales Tú no tienes antecedentes penales Bueno, yo jueves No tienes antecedentes penales Muchachos, bueno Es cierto que A las 3 de la mañana Arrastró dos saquitos De cemento Ahí Hasta la casa de De Que él arrastró Dame Es decir Él arrastró dos sacos De cemento Hasta la casa de la persona Que te voy a decir En ese momentito Pero Faltan dos sacos más Ajá Y la persona En esa cabeza ¿Usted cree que Quepa? ¿Eh? Que ese muchacho Se ha llevado dos sacos de cemento En esa cabeza No cabe ni eso Ahí no cabe nada Yo estoy seguro Que ese saco de cemento El El principal culparo De hecho Fue el compañero Buenas noches Vecino ¿Cómo están? Y he terminado Mi intervención Vamos echando Que esto se está poniendo Para el Ciballo Pero ¿Para qué saliste De nuevo? Porque yo estaba pensando Ya Esto es quitado Desconecta eso ya Ah, ya, ya Ya, ya Yo lo tengo todo aquí Mira Estaba pensando Que es mejor no reparar Ningún solar Esto está bien así Porque bueno Podemos reparar esto A darle mucho brillo Se va a aparecer a los solares Eso cae en el vedado No, no, no Que la gente ni se conocen Ni se piden azúcar Ni café Además Esto no está tan malo Son dos, tres detallitos Mira Te voy a dar un recorrido Por el solar Para que veas Dos, tres detallitos Cuidado ahí Con la zanjita esa Por aquí Y una rotulita Cae ahí Y cuidado con ese huequito Que hay Cuidado con el hueco Y tú vas a ver Que en un... ¡Cuidado con el hueco! Oye Cheo Guapo Compañero guapo Se perdió Poco a poco Se ha ido perdiendo Y todo Chirrín, chirrán El programa terminó Consejo Para usted Amigo o amiga mía Si está buscando Su media naranja No pierda más tiempo La tengo yo Nos vemos la semana que viene En esto que se llama Oto por Oto Perdónenlo El respetable Público Televidente Si están mirando El programa Les pido Que sean pacientes Un Oto Es lo más cercano A un ventista Y pertinente Y el Oto Haga mil maromas Contarle verde En los dientes Oto por Oto Bueno amigo Televidente Llevamos varios programas Con este personaje La gente está preocupada Han mandado correos Han mandado cartas Vienen a la televisión Preguntando ¿Qué personaje es? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se desarrolla En un esquece? Que lo diga él Yo no soy quien Para hablar de su personaje Que fue diseñado por él ¿Qué puedes decirle A ese público Televidente De tus personajes? Oto por Oto Bueno amigo Porque ya saben Que no se desarrolla 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 Oto por Oto Hay que tormento Como hay que aguantar Paquete de Oto Con su experimento Paquete de Oto